Bueno, la verdad, mi agradecimiento eterno a los dirigentes, a los fiscales de mesa, bueno, como reitero, porque hay que ser agradecida a los presidentes de mesa, bueno, a todos los partidos que integran Cambiemos, a los intendentes, a todos, a todos los que participaron de esta elección y fueron protagonistas, se sintió el trabajo de los dirigentes, de Cambiemos, de los partidos, de los intendentes, de todo, y bueno, con mucha expectativa para las generales, porque estas son las PASO, internas, ahora nos sumamos todos, digamos, en Cambiemos, la lista C también, así que bueno, vamos a trabajar fuertemente, porque sentimos que la esperanza está muy viva en los chaqueños, que estamos en camino a vencer la resignación, que estamos en camino a vencer la indiferencia, y eso depende de nosotros. Por lo tanto, a redoblar esfuerzos y agradecer a todos, al pueblo, al pueblo que fue a votar y pudimos ver en cada mirada, en cada saludo, y yo agradezco infinitamente el afecto de la gente de resistencia, y nuestro compromiso es profundizar este cambio para que llegue a cada metro cuadrado de cada chaqueño. Ese es el gran desafío que nos espera, y a transitar este tiempo que nos queda, con trabajo, con vocación, y bueno, a esperarnos para las próximas elecciones, pero siempre profundizando este contacto directo con los chaqueños. Citar a todo el equipo de Sespeña, Gerardo, Bruno, Karim, ahora se suma Blasco, nuestro candidato a diputado de, ahora sí, candidato de Cambiemos, del PRO, y la verdad que este gran equipo, bueno, nos da muchas alegrías y fortaleza para seguir trabajando, ¿no?